El poema 6 de mi serie sobre en solidaridad con el pueblo de Ucrania, que en estos trágicos días de marzo y abril del 2022 está siendo invadido y asesinado por las tropas del tirano de Moscú. Por otro lado, les ruego que vean los poemas anteriores para saber los motivos y la historia de esta serie de poemas sobre Ucrania. El poema 6 se titula Las bombas y dice así. Las bombas que llueven del cielo no están libradas a la suerte, no salen del azar. Las bombas sobre nuestras casas tienen antes un dedo en el gatillo, la pistola en la cien, la orden del criminal. Llueven los cristales rotos encima de los niños y ancianos. Debajo de nuestro edificio, la guardia de voluntarios corre afanosamente para revertir el mundo, para volver a nuestra vida un instante atrás, antes de las bombas. Pero las bombas que llueven en nuestras casas llegará el día en que sean enterradas con las esquirlas del pasado y nada ni nadie habrá en esta tierra de Ucrania, la Ucrania eterna de paz, que las olvide. Gracias.